Ayer en el Centro Cultural Paraguayo se vivió una jornada solidaria. Diego Miño y el Centro Cultural Paraguayo Monterrey colaboraron con los vecinos del barrio. El señor Wilfrido Barrigo, secretario del centro, ayudando en el medio de la pandemia con quienes más lo necesitan en la comunidad. Se entregaron más de 200 viandas. El Centro Cultural Paraguayo Monterrey colaboramos entre todos para que esto sea posible. Y bueno, como dijo el Papa, nadie se salva solo. Todos colaboraron en el Centro Cultural Paraguayo. Diego Miño colaborando en esa olla popular que tuvo lugar en Presidente de Erqui, donde muchos vecinos del barrio Monterrey tuvieron su comida y su postre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!